Bienvenido al curso La Fe de Jesús, lección número 12, lo que la Biblia enseña acerca del juicio. El juicio. Pregunta número 1. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? De acuerdo al libro de Ecclesiastes capítulo 12 versículo 14 leemos, Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Para dar respuesta a la pregunta número 1. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? De acuerdo al libro de Ecclesiastes capítulo 12 versículo 14 la respuesta es, Sobre toda obra buena o mala. Pregunta número 2. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio? De acuerdo al libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 leemos, Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para dar respuesta a la pregunta número 2. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio? De acuerdo al libro de Segura Corintios capítulo 5 versículo 10 la respuesta es, Todos los seres humanos. El juicio en acción. Pregunta número 3. ¿Quién es el juez? De acuerdo al libro de San Juan capítulo 5 versículo 22 leemos, Porque el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al hijo. Para dar respuesta a la pregunta número 3. ¿Quién es el juez? De acuerdo al libro de San Juan capítulo 5 versículo 22 la respuesta es, El hijo. Pregunta número 4. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? De acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 leemos, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Para dar respuesta a la pregunta número 4. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? De acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 20 y versículo 12 la respuesta es, En los libros del cielo. Pregunta número 5. ¿Quiénes son los testigos? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 18 versículo 10 leemos, Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Para dar respuesta a la pregunta número 5. ¿Quiénes son los testigos? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 18 versículo 10 la respuesta es, Los ángeles. Pregunta número 6. ¿Quién es el abogado? De acuerdo a primera de Juan capítulo 2 versículo 1 leemos, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Para dar respuesta a la pregunta número 6. ¿Quién es el abogado? De acuerdo a primera de Juan capítulo 2 versículo 1 la respuesta es, Jesucristo el justo. Pregunta número 7. ¿Por qué código seremos juzgados? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 2 versículo 12 leemos, Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Para dar respuesta a la pregunta número 7. ¿Por qué código seremos juzgados? De acuerdo al libro de Santiago capítulo 2 versículo 12 la respuesta es, Por la ley de la libertad. Pregunta número 8. ¿Cuál será la sentencia? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 25 los versos 31 al 46 leemos, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Para dar respuesta a la pregunta número 8, ¿cuál será la sentencia? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 25, los versos 31 al 46, la respuesta es salvación y perdición. ¿Qué debo hacer? Punto número 1. Debo creer y obedecer a Jesús. De acuerdo al libro de San Juan capítulo 5 versículo 24 leemos, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Punto número 2. Debo temer a Dios y guardar sus mandamientos. De acuerdo al libro de Eclesiastes capítulo 12 versículo 13 leemos, El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ilustración. En un día crudo de invierno, un desalmado propietario insultó a una viuda y la expulsó de la choza en la que vivía con su hijito de ocho años. El niño llegó a ser un gran pintor. Sobre el lienzo imprimió la triste escena que presenció en su niñez. La expuso y miles viéndola se indignaban. El culpable, al ver la pintura tembló, ofreció una suma fabulosa para adquirir la pintura y destruirla. Pero todo fue en vano. De la misma manera, cada pecador en el día del juicio tendrá que confrontar cada acción buena o mala que haya realizado. Momentos para cantar. Entonaremos las notas del himno 493. Día grande viene. Día grande viene. Día grande, día grande viene y cerca está. En los justos y malos separados quedarán, tu hermano apercibido está. Ya les listo, ya les listo, para el fallo del gran tribunal. Ya les listo, ya les listo, para el tribunal. Ya les listo, ya les listo, ya les listo. Día triste viene, un día triste, día triste viene y cerca está. Cuando mis pecadores nos conozco el juez, ya les listo, ya les listo, para el fallo del gran tribunal. Ya les listo, ya les listo, ya les listo, para el tribunal. Ya les listo, ya les listo, para el tribunal. Un día alegre, día alegre, viernes cerca está, vas o luz brillan solo a los que aman al Señor, oh hermano apercibido está. Mi resolución Acepto a Jesús como mi abogado Deseo respetar los mandamientos La pregunta es ¿Aceptas? Momentos para conversar con Dios Oremos Nuestro buen Dios y Padre eterno Alabado y glorificado sea tu nombre y para siempre Gracias porque también aparte de ser nuestro Dios Nuestro Redentor También eres nuestro abogado El cual vela e intercede por nosotros Gracias porque podemos confiar plenamente En que teniendo un gran abogado Nuestro caso será revisado correctamente Ahora te agradecemos por tus grandes bondades Te suplicamos Señor Jesús Que nos ayudes a hacer las cosas bien Para que todas las cosas que hagamos Las podamos hacer para tu honra y tu gloria Te suplicamos Señor que perdones nuestros pecados Nuestras faltas las elimines Las borres y las quites de tu presencia Para que esas no nos afecten en el día del juicio Gracias te damos porque delante del juicio No tenemos nada que temer Ya que nuestro abogado se llama Cristo Jesús Y nuestro caso estar siendo revisado justamente por Él Te suplicamos Señor Jesús Que por favor hagas la obra en nuestro corazón Que bendigas nuestra vida Que transformes nuestro carácter Y que todo nuestro ser Pueda honrarte y glorificarte a ti para siempre En el nombre de Jesús oramos Amén Señor Siguiente lección Lección número 13 Lo que la Biblia enseña acerca de la muerte Cuando una persona muere ¿Dónde va su alma? ¿Sabe algo cuando una persona muere? ¿Podemos comunicarnos con los muertos? No pierda el estudio de la próxima lección Lo que la Biblia enseña acerca de la muerte Gracias a todos ¡Gracias!